Bueno, vamos a ayudarle a mis papis en la timbita y vamos a empezar haciendo las órdenes que tienen notitas y Katie me va a ayudar. Sí, porque yo no necesito clases de verano, entonces voy a ayudarles. Mira, sí, ya tenemos todas las órdenes aquí puestas, no sé, para empacarlas y se las está ya un mami arriba para que les escriba notitas. Aquí ya escriban unas cuantas preguntas que quieren un video solas, vamos a grabar empacándolas. Hola, ahorita le voy a hacer el regalito a María Martínez y nos dice que tiene un hijo que tiene 16 años que le gustan los palitos de Spider-Man. Ay, pues este mensajito es para María Martínez, nos pidió en su orden y le escribió una notita a mi esposa y pues como les decimos, está mandándole las notitas a mis niñas, les suben para que les escriba y pues para que ustedes sigan manteniendo pues todo ahí con ellos. Y ella pidió unos de Spider-Man para su niño que le gustaron los lunches y se emocionó. Te voy a mandar, este es mi favorito, el dinosaurio, mira, está bien padre. A mí también me gusta cuando mi esposa me pone los lunches y me dice, este, ahí, me pone ahí los palillos. Se ve, se ve curioso, la verdad te damos hasta la atención, te diviertes y te desestresas. Así que te vamos a mandar esos y te voy a mandar uno de los stickers. Te voy a mandar uno del robot que también me gustó mucho. Este es para tu niño, que se acuerde de mí. Ahora sí, ya nada más lo vamos a empacar y ya te lo vamos a mandar lo más pronto posible. Ya te dirá, estos palillos también están padres, estos hasta para uno se divierte. Estos están bien, bien, bien tiernos. Mira, Wazowski. ¡Ah, Zuli! Ahora sí, ya lo voy a empacar para que ya se vaya de tu casa. Y ahora la orden que sigue es el dulce trinidad y su orden está larguita. Se la vamos a empezar a empacar yo aquí. Ahorita mi break me encanta estar en la tiendita. Siento que me la paso padre aquí con mi familia, haciéndoles videos, contestándoles sus notitas, haciéndole sus órdenes. Nos las pasamos súper bien y se nos pasa el tiempo súper rápido. Este también. Eso también, sí. La verdad que sí llegó un... Peach. Ajá. There should be Princess Glitch. ¿Y este? Ahorita nos han llegado muchos productos nuevos que estamos muy emocionados y también estamos tratados de ponerles nombres, por eso estamos, ¿cómo se dice? Like, testing unos nombres a ver si nos gustan. Y todo va a estar en nuestra página pronto, si no, ya está. Pero sí, esta es la orden de Jimena. Me dio mucho gusto hacerte tu regalito y todo. Tu orden te va a llegar muy muy pronto. Y vamos a seguir haciendo esos videos durante el summer para que les podamos mandar todas sus órdenes. Me dio mucho gusto hacerles todas sus órdenes y voy a seguir haciendo más. Entonces, si me quieren escribir notitas o que les haga video, con mucho gusto se los haré. Y también si tienen ideas de cómo ponerles nombres a los botellitos nuevos, díganme porque necesitamos ayuda y nos va a llegar hasta más cosas.